Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze Y Balvin, Willy William, me gusta Freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial Freeze No les bajamos, mas nunca paramos Esto es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está mi gente? Say ye 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 Un, dos, tres, rego Música 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 Música